Vamos esperando que salga La Verde para las últimas dos, en el circuito de Ciudad de la Neva a través de Speed, con Marcos Samuels, con Ranger que está corriendo frente a su gente. La aceleración de parte del 47, ahí está en la 1, entrando a la 2, Marcos Samuels, Andrew Ranger, Edward Smith, le mete el auto a Ranger, es por el segundo lugar, hay contacto, hay contacto, trompo, Kyle Busch, sale afectado, lo mismo que a la estancia me parece que es penar, Taglieri también se ve afectado, Marcos Samuels, le dejaron el camino libre, segundo, ahora entonces, que viene segundo, se trata de Edwards, con Ranger en el tercer lugar, se escapa el cangurón, cuarto, vemos a Jacques Villeneuve, sube hasta la cuarta posición, últimas dos, el duelo por el segundo puesto, le mete el auto, en realidad le mete la máquina a Edwards, a Ranger, Sí, 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 Chuck Villeneuve está en el cuarto puesto, se escapó Marcos Samuels, se escapó Ambrose, este es Edwards, Ranger gira tercero, Dando Papis ahora está en el puesto número 12, en la cuarta posición, ya vemos a Jacques Villeneuve con Brad Keselowski quinto, Brad Keselowski quinto, hay problemas, no sé, no sé si... Está frenado, bueno, ese no, es demasiado, es demasiado humo, también salía demasiado humo del costado derecho, en la máquina de Brad Keselowski, Vemos a Jeffrey Earnhardt, pasa Steven Wallace, vean la cantidad de posiciones que ha perdido Kyle, luego de estar en la cuarta posición, estamos en el tramo final, Jean-François Dumoulin, auto herido, sigue sacando humo, saliendo de la 11, la máquina número 23, este es el puntero, va a salir la blanca, va a salir la blanca, se acercó Edwards, Edwards, Edwards no baja los brazos, demasiado humo allá del fondo, de parte del Jeffrey Earnhardt Dumoulin, se encuentra en el chicane, 14 y 15, vamos a la recta, ¿dónde está la blanca? Va a salir la blanca, entramos, a la última vuelta, aparece Marcus Ambrose, en el tramo final, segundo para Edwards, Edwards, dejó entonces a Rangers, salió la blanca, última vuelta, ahí está, sin embargo, a ver qué sucede, a menos, a menos que sucede algo extraordinario, me parece que Marcus Ambrose ya la tiene en el bolsillo, aunque hasta que no salga la bandera cuadro, cualquier cosa puede darse, cualquier cosa puede suceder, a menos de un segundo viene Edwards, segundo del campeonato, ahora sí, por el trompo de parte de Kyle, que me parece que lo tocan, ahora sí le estaría recortando muchos puntos al ruidoso, última vuelta, Marcus Ambrose, Edwards, se quedó Ranger, se quedó Ranger, se quedó Ranger, que todavía está en el tercer lugar, bueno, que la vienes es el tercer y cuarto, porque Jack Belenet figura en la cuarta posición, aquí en la frenada, presiona Edwards, que quiere la victoria, Edwards quiere la bandera cuadro, reivindicarse después de lo sucedido, después de lo que pasó, el error que cometió ayer en la vuelta de calentamiento del warm-up, ahí está, se dirigen para el warm-up, aquí está Herpin, trataba, se animaba, me parece que ahí está Edwards, parecía, no encontró agarre Marcus Ambrose, no encontró agarre Marcus Ambrose, presiona el primo, presiona el primo, estamos en la última vuelta, damas y caballeros, Edwards, insiste Edwards, le va a quedar la 14 y la 15 solamente, y luego la recta principal con la bandera cuadros, cambia de línea, cambia de carril, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a la 14, Ambrose, a la 15, Edwards, ¡ay! ¡Se va, se va bien a Edwards, se la va a llevar Edwards, que mató un error, Marcus Ambrose, Edwards va a ser el ganador, Edwards es el ganador, damas y caballeros, increíble, increíble, Edwards es el ganador, en los últimos metros, en la última curva, tremendo el error que comete, Ambrose, Edwards es el ganador, con subirse a la cebra, lo pierde, lo decía Boris, hasta que no sale la bandera cuadros, no sabemos lo que va a suceder, Carl Edwards es el ganador, wow, Carl Edwards, eso, tiene que doler, se fue sobre la cebra, se va sobre el borde, en la última curva, Marcus Ambrose ahora ha pagado el precio, le da, en bandeja de plata, la victoria, al Primo, y la tercera, la tercera victoria entonces, para Carl Edwards, ok, la que hizo ayer, lo hizo en Milwaukee, reivindicándose, el Primo, la que hizo ayer, la metía de pata, así de fácil, así lo ponemos, aquí está, preste atención, esa es la 14, solo le falta la 15, ahí está, justo, se va sobre el borde, se va sobre el borde, y es ahí cuando traía el impulso, el momento en el 60, y lo demás, es historia, wow, en los últimos metros, increíble, que cierre, ahí está, Apex, demasiado, demasiado, se va sobre el borde, demasiado, que buete de error, ahí en el, en el último, en la última curva, Edwards, y Marcos Ambrose, y lo que pasa es que también protege, quiere proteger demasiado su línea, porque pensó que quizás Edwards le iba a meter la máquina, en la 15, entonces le cierra el paso completamente, demasiado defensivo, y ha pagado el precio. Y el público ahora quiere ver, la cabriola, ¿no?, cómo se tira del auto. Ahora te digo una cosa, aquí está Kyle, sí, porque a mí me parece que a Kyle, recordemos que en ese último reviso, Kyle estaba cuarto. Estaba cuarto, sí. Y hace el trompo, pero a mí me parece que lo tocaron, estoy casi seguro que lo tocaron. No, pero un momento en que, en que supera a Kyle Edwards, pero Kyle Edwards se repone. Wow, wow. Wow, qué final. Valió la pena la espera. Valió la pena. Tercera victoria, entonces, para el primo. Mira, lo hizo en Milwaukee, decíamos, lo hizo en ORP, en O'Reilly, y lo hace, entonces, aquí, en Montreal. Kyle Edwards. Wow, el primo. Ok, ahí está, entonces. Con grado de dificultad de 4.5. Triple giro hacia atrás. Mira el público, cómo lo festeja. Mira una cosa, me gusta la actitud de Edwards, me gusta la actitud. Jamás bajó los brazos, porque si él no hubiera apretado hasta el final, comete el error Marcos Samuels, y Marcos Samuels termina ganando la carrera. Y es que lo obliga a cometer el error, por esa presión. Claro, muy bien. Por eso te digo, buena la actitud de parte de Edwards. Bien. Gran resultado. Y el público, un aplauso sobre todo. Marcos Samuels, sus impresiones. Tus impresiones, te pasa el final. Bueno, lo siento, amigos, lo siento, no alcancé a escuchar. Fue una, dos palabras. Y obviamente se entiende, ¿no? La frustración, sobre todo, porque él sabe que él ha cometido el error. Edwards nunca lo toca. Wow. Edwards nunca lo toca y él comete el error. Se entiende la frustración. Haber dominado, haber sido el mejor, haber tenido el mejor auto, y al final, cometer ese error. Todo el mundo lo ha dado allá por ganador, ¿eh? Sí, Luis. Por eso también dijimos, que hasta que no caiga la bandera cuadro, cualquier cosa, cualquier cosa puede suceder. Literalmente, en los últimos metros, atención, ¿eh? En la última curva. En la última curva, ahí. Ok, lo de Kyle, ¿qué pasó con el Ravri? Ahí estaba cuarto. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Detrás, ahí está Ranger. Lo que pasa es que Edwards le mete el auto al once, y lo de Kyle, y lo de Kyle. Ah, lo tocó Menard. Menard toca al 18. Así es, así es. Y mira, pasan todos. Pasa Wainz, pasa Dumoulin, pasa Steven Light, pasa Toño Pérez acá en la grama. Pasaron todos. Pasaron todos. Y esto le afecta a Kyle Busch en el campeonato. Insisto, mantiene la punta. Eso sí, mantiene el liderato. Pero le recorta bastante Edwards, sobre todo porque ha ganado la carrera. Qué cierto. Gracias.